Bueno, pero 90 sobres van a ser abiertos y veremos si son sobres potentes. Con música épica, con todo lo épico del mundo. Estamos aquí en directo para ver cómo nos salen cero totes. Esperemos que no, ¿eh? Si veo que no es totes, yo lo salto. Me da igual el que sea. ¡Vamos! Yo lo salto, me da igual el que sea encaminantes. Me da igual, ¿eh? Yo, si no es totes, me vale verga. Sobres de oro único. Camina, por lo menos, en un oro único que es una mierda. Bueno, menos mal. Por lo menos camina. Cancelo, te robaron el toti y ahora me robas tú a mí. Cancelo, tíos. Tenías que haber salido toti. Cancelo, si sacan menciones sonoríficas o algo así. Imagino que Cancelo saldría como mención. Y mira, por eso tenéis que abrir mañana mejor que hoy, ¿eh? Cancelo habría salido como carta mención o algo así. Imagino. Bueno, va. Es lo malo de querer hoy toti y conos. Es lo que hay. Pero hoy quería calentarme y abrir noventa. Noventa de ciento ochenta. Araujo. Es que si no, iba a durar doce años el vídeo, ¿eh? Claro, es que si subía un vídeo de todo lo que habría, tú, doce años de vídeo iba a ser. Vámonos. Empezamos, gente. Mirad cuántos, ¿eh? Se viene una ronda increíble de sobres de 50k. ¡Let's go! Más 83 asegurados en cada sobre. Siempre es trippier, ¿eh? Qué pesado. Bueno, 85, ¿no? O es 84, no me acuerdo ya. 84, es verdad que sane. Let's go, otro más. Jue. Qué nerfeo me llevan los de 50k, ¿eh? Qué nerfeo me llevan estos sobres, tío. Mamita, todavía no me ha salido ni una media tocha, ¿eh? Van 10 sobres ya. 10 sobres tochos van ya, porque ya hemos abierto alguno que no era tocho. Pero de los sobres tochos ya van 10. 10 de 90, gente. Llevamos 10 de 90. Y de momento no llevamos ni una media tocha, ¿eh? De momento lo hemos muy nerfeado. Que muchos de esos 10 sobres han sido de 50k, ¿eh? Que aseguraba 83 o más. Joder, hermano. Me estoy arrepintiendo, ¿eh? Me estoy arrepintiendo bien fuerte, chicos. Me estoy arrepintiendo bien fuerte. No, me estás vacilando. Me estás dando el mismo sobres repetido 500 veces. Tío, me estás vacilando. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Me estás vacilando fijo, tío. Chicos, lo de que pone que los totis van a estar un día en sobres es porque mañana van a estar junto con el toti 12. No os rayéis. Si pensáis que mañana no van a estar los toti y tal, sí van a estar, ¿vale, gente? No os rayéis. Que no os entre en dudas, ¿vale, gente? Que no os entre en dudas, gente. Mañana van a estar en sobres todos los totis más el 12. ¿Cuánto valían los 84, gente? ¿Cuánto estaban a 4.000 o así? ¿Cuánto estaba? 4,5, vale. Vamos, va. Quedan muchos sobres, tíos. Quedan muchos sobres. Pero lo estoy viendo muy negro esto, ¿eh? Tío, te aseguro 83 y están saliendo todos 83. No puedes estar tan nerfeado solo por estar guardado el sobre. No puedes, tío. Es una vergüenza, ¿eh? No puedes, tío. ¿Qué está esto, tío? Todo sobre el de 50K. Que en su día me dejé una pasta por tenerlos. Y están saliendo solo 83 de media, tío. No me jodas. Oye, por favor. ¡Me estás vacilando! ¡Me estás vacilando, tío! Nada, les van a dar por el culo. Menos mal que para mañana me voy a dejar los mejores sobres, ¿eh? Los mejores van a ser mañana, pero... ¡Joder! ¡Vaya tela, tío! 84, que bien. Vaya nerfeo llevan, tíos. ¡Qué barbaridad, tíos! ¡Joder! Tío, que asegura 83 o más que hará sobre, hermano. Solo pido que salga algún caminante. Que llevamos cero caminantes, ¿no? ¿O cuántos caminantes llevo? Bueno, uno, ¿no? Llevo un caminante. Llevo un caminante. Uno, uno. Pero, joder, hermano. El nerfeo está siendo muy real, ¿eh? Llevamos a cancelo. Sí, solo uno. Bueno, 162 sobres. Tenemos que abrir hasta que nos queden 90. Con lo cual ya no quedan tantos, ¿eh? Otro 83, tiana. Ya me canso, ¿eh? Pero, ¿qué me estás contando, cabrón? ¿Qué me estás contando, tío? O sea... Ah, y que se mira, es verdad. Dos caminantes, sí. Quedan 70 sobres. Estamos abriendo sobres de 50, que aquí te aseguro 83 o más. Y lo máximo que me ha salido en estos sobres es un 84. O sea, están siendo los sobres más vergonzosos y más nerfeados que he visto en mi vida estos, ¿eh? Menuda puta vergüenza, tío. Menuda puta vergüenza estos sobres, tío. De puta vergüenza, ¿eh? Total. Increíble, tío. Qué puta vergüenza, chaval. Vaya nivel de feo, tío. Pero todos los jueves igual, macho, ¿eh? Todos los jueves, tío. Todos los jueves esta mierda, tío. Mira, otro 83, 84. Mira. Un 85. Hay que celebrarlo y todo, ¿eh? Un 85. ¿Cuántos sobres llevamos ya de 50k, eh? Llevamos una animalada, tíos. De 50k a cada sobre, ¿eh? Que se supone que son una locura estos sobres. Qué barbaridad. ¿Tenemos algún sobre que no sea de 50k para quitar el gafe? Mira, un doble vas 81 que ni panelea, tú. A ver, ¿qué más sobres tenemos? Va por aquí. A ver si tenemos algo tocho. Mira, sobre Ultimate. Camina. No, Neymar. Ya tengo un Neymar entrance. Oye, tío, que no puedes celebrar ni un Neymar, tío. Ya lo tengo. Neymar se va a ir en el icono, tío. Neymar, que hace un tiempo lo celebras como un loco. A día de hoy es F. A día de hoy es F. Me refiero si ya lo tienes, Intran. Es que no. Pues hay que meter a Neymar y a Pereira. Neymar y Pereira primero reciclados. Neymar y Pereira primero reciclados en el icono. Primera plantilla de icono. Primera plantilla de icono. Se va Neymar. Bueno, por lo menos, mira, hemos sacado un Neymar. Que igual mañana, como mañana le saquen carta especial a Neymar, me voy a arrepentir de por vida, macho. Han corregido la pantalla y ahora es siete días. ¿Van a estar hasta el viernes al final? Pues a mí me dijeron en EA que acababan el día uno. Hostia, pues vaya sacada, eh. Hostia, pues vaya sacada, pues menos mal, tíos. Menos mal. Joder, macho. Pues que no lo supieran ni en EA, tío. Me habían dicho en EA, que yo lo pregunté y sabéis que os lo dije. Me habían dicho que se iban el día uno. Antes de las recompensas de Rivals y tal. Pues entonces de puta madre. De putísima madre. O igual es un error lo que han puesto ahora en la pantalla, eh, no lo sé. A mí me dijeron en EA que era hasta el día uno. Miércoles. Así que... Igual se... Igual han visto que mucha gente se ha quejado tal y lo han... Y lo han cambiado. Que muchas veces cambian cosas. Así que de puta madre. Por mí mejor, eh. Por mí mejor, hombre. Joder, la gente que tenga ahí los de los hitos, los de Rivals y tal. Mucho mejor por ellos, tíos. Mucho mejor. Mucho mejor. Yo me alegro. Me alegro, me alegro. Es sacada, joder. Es sacada. Mucho mejor, gente. Vale, es 86 lo que pide. He metido 8, 9, 8, 7. Vale, no me da que un 83. Un 87 tampoco. Un 88 tampoco. Vale, vamos a meter... 8, 7. Y el de 88 por... Un 85 sí que me da. Por un 87 no. Vale, pues salvo a Acuña. Me vale, verga. Total, estoy metiendo intransferibles. Me va da igual. Ah, no metí a Pereira. No, no pasa nada. Nos metemos ahora, tranquis. No pasa nada. No metí a Pereira. Lo tengo que hacer esta. No pasa nada, gente. Intransferibles. If. Vale, meto a Pedro Porro. Oro. Y aquí metemos. Pereira, Coble, Fernando, 8, 2, 8, 2, 8, 3, 8, 3, 8, 3. No sé si me va a dar, ¿eh? Vamos a ver. Sí. Vale, quitando algún 83 también. Vale. Y allá no. Vale. Perfecto. Pereira para adentro. Nos queda lado 85 de icono, pero... Vamos a seguir con la apertura, chicos. Que si no, nos vamos a estirar. Si no, nos quedamos hasta mañana aquí. Si no, vamos a estar aquí hasta mañana. Bueno, primer jugador tocho Neymar. Seguimos. Cero totis de momento. El día de hoy. Vale, vamos a ver si tenemos para ahí otro sobre ultimate o algo así de calidad. O bueno, vamos a darle más oportunidades a los sobres de 50k. Que lo más tocho lo quiero dejar para mañana. Pero como vea que solo siguen saliendo 83, tío. Es que me cago en todo. Vale. Bueno, por lo menos caminó uno, ¿eh? Nos caminó uno de 50k, gente. Bueno. Se celebra ahí todo, ¿eh? Pero como son transferibles, ¿sabes? Se celebra ahí todo, macho. Cuératela, ¿eh? Seguimos, gente. Mucha apertura nos queda, va. Más de 50k. Let's go. Bueno, caminante. Ha mejorado la suerte, chicos. Se calienta la máquina. Toni Kroos. Transferible. Se calienta la machini. Mira, un Haaland, tío. Que mañana sale Haaland toti 12, gente. A ver. Me está saliendo todo hoy de lo que va a salir mañana. Soy un tremendamente un tonto, ¿eh? Verás como mañana abra los 90 sobres más tochos que tengo. Porque mañana abro los mejores 90. Hoy estoy abriendo 90, pero es que los que abro mañana van a ser mejores. Mañana voy a abrir los mejores 90, chicos. Porque hoy estoy abriendo la mitad peor. Que no hay peor. Todos son calidad. Estoy abriendo un montón de sobres de 50k. Mañana ya verás cuando abra los 90 tochos. No me sale ni uno de estos que van a salir mañana. Verás. Verás como mañana no sale, ¿eh? Lo estoy viendo, gente. Verás. Seguro, ¿eh? Pero bueno. Seguimos con la calentada, va. Todo esto al carrer. Seguimos, papus. Seguimos con los de 50. Nada, esto ya no es nada porque va para la derecha. Obvio puede ser toti falso. Mira, sí. Pajero. No está mal Pajero. Diez minutos antes del abrir, un pick y me salió un vape normal. Joder. A ver, es tocho porque suene más B, pero F por no ser el toti, macho. No, yo no os recomiendo abrir hoy. Yo estoy haciendo lo de locura, pero yo os recomiendo a partir de mañana, gente, ¿eh? A partir de mañana. Oye, pues es la primera vez que me alegro de que EA se equivoque en decirme algo, ¿eh? Es la primera vez que me alegro, macho. Porque EA me había dicho que el día uno se iba el evento de los toti con la nueva temporada y tal. Y según la pantalla de la nueva de carga, duran hasta el viernes, ¿no? Con lo cual duran más tiempo. Hasta el viernes es más que el día uno. Con lo cual, sacada, gente. Me alegro un montón. Pero a mí, yo se lo pregunté a EA, que me dijisteis mucho que preguntara. Porque todos los días me estáis preguntando que cuándo iban a acabar los toti. Yo se lo pregunté a EA y EA me dijo que el día uno. Así que me alegro de que ellas se hayan equivocado. O sea, nos viene bien a todos que se hayan equivocado, ¿eh? Nos viene de locos. Si van a estar hasta el viernes es una barbaridad. Lo veo una sacada, la verdad. ¡Venga, va, chicos! Se resisten, ¿eh? Se resisten en salir los muy sinvergüenzas. ¿Cómo se resisten? ¿Cómo se nota que son sobres transferibles, eh? Ya verás los intransferibles mañana. La chetada que van a llevar. Porque los sobres transferibles están más nerfeados, macho. Grande, Agudi, amigo. Venga, va, 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 va. ¡Camina! No puede ser Messi. ¡Dipala! Tengo su camiseta, de hecho, ahí atrás, ¿eh? ¿La veis? Eso rojo de ahí es la de Dybala. De la Roma. ¡Pauli, tu Dybala! ¿Cómo está la música épica, gente? ¿No estáis en trance? Queremos un Toti que no saca Urtua, coño. Que ya hemos sacado a Urtua. ¡Moder, mira, la música épica, chaval! ¡Me está motivando que flipa! ¡Me rompa el teclado! ¡Voy a meterle un cabedado al teclado que no salga ningún Toti! ¡Con esta música! ¡No me pueden poner esta música, tú! ¡Que le meto una hostia al teclado y lo parto! ¡Qué motivada llevo, tú! ¡Otra divanilla! ¡Qué motivada llevo, tío! ¡Puta música de los cojones! ¡Qué motivada, cabrón! ¡Let's go, va! ¡Se nos van a acabar ya los sobres de 50, eh! ¡Camina! ¡Tony Crash! ¡Ya la va, música épica! ¡Haz lo tuyo! ¡Saca un Toti! ¡Dios! Va a tardar 80 años el vídeo, eh. ¡No! ¡Empieza lo intransferible! ¡Vale, vale! ¡Nos hemos quedado sin los sobres de mierda, eh! ¡Empieza lo intransferible, mi gente! ¡Empieza lo intransferible, hermanos! ¡Empieza lo que se supone que mejores cosas tocan! ¡En los intrans! ¡No! ¡Vamos allá! ¡Sobres de 100.000 monedas! ¡Pau, pa! Seguimos mal, eh. ¡España! ¡Joder, hoy alzaba el hijo de puta! ¡Ah! ¡Ah! ¡Empiezan los porros! ¡A la mierda ya esto! ¡Oto de 100k! ¡Ah! ¡Ah! ¡Joder! ¡Bergati! ¡Otro pajero! ¡Neves es descarte, ¿no? ¡Sí! ¡A la mierda! ¡Quiero ir rápido, tíos! ¡Quiero ir rápido, lo siento! ¡Megapack! ¡Joder! ¡Megapolla! Lo que me estoy comiendo yo. Eso es lo que me estoy comiendo yo. Una megapolla. Venga, va. Vamos con los electrónicos. De manera, ¿eh? Ah, ese era transferible. Vale. Vamos con los de medias, gente. Tengo un montón de doble más 81, va. ¡Don Antonio! 5 más 80. ¡Oh, vaya mierda! No sé por qué se llama elección. Si tú no eliges nada, tú lo abres y ya está. Y te comes un culo. A ver, otro 5 más 80. Otro culo. De lo malo saca... Monedas. Monedas. Estamos sacando monedas, pero vamos. Monedas, por lo menos, estamos sacando unas cuantas, ¿eh? ¡Joder! ¡Qué susto! ¡Era un sogro de bronce! ¡Me cago en su puta madre! ¡Qué susto, chaval! ¡Qué susto, cabrón! ¡Joder! Jairzinho o Mbappé. Calidad-precio el Jairzinho o SPC y luego Mbappé. ¿En cuánto se ha quedado el precio de Mbappé? Vamos a mirar rápidamente. ¿Cuánto vale Mbappé al final? ¡1,8! Atraco. Atraco, atraco. No, no, no. Huir, huir ahí. Huir de ahí. Huir de ahí, chicos. Huir. No, no, no. Atraco extremo. Atraco, atraco. Atraco a mano armada, chaval. Como no tengas más medias que Jesucristo y te salga por menos de... de un kilo, ni lo intentes, vamos. A poco me lo tuve que hacer, tíos. Porque como en Mbappé iba a ser peor que el que tengo yo. Vale. Estos son para mañana. Vamos con los doble más 81. Tíos, 90 sobres que he abierto hoy. No puede ser que con 90 sobres sacar la mierda que estoy sacando, eh. Con 90 putos sobres, tío. ¿Cuántos nos quedan, va? Nos quedan 45 sobres, tíos. 45 por abrir hoy. No me jodas, tío. Si de 45 no saco nada. Que me quedan. Pero ya he abierto 45, eh. Llevamos justo esos abiertos, tíos. Llevamos justo 45 abiertos, vale. Vamos a meter a Hummels en la otra de Icono. Vamos a meter a Hummels aquí. Vamos a meter a Hummels aquí. Vamos a meter a Hummels aquí. Vamos a meter a Hummels. Pide 85 y mete un 87. 8, 7, 8, 6, 8, 5. Y otro 85. ¿Será que hay que quitar los 83 por 84? Pero no creo. Voy a meter alguno transferible. Sí, vale. Era un 84, vale. Meto este. Al Digi le tocó un Toti ya, ¿no? Militao. No sé quién más le tocó, pero Militao sé que le tocó, ¿no? 7,5. Seguimos. Chico, me tocó a mí 400 veces ya, sintera, tío. Un pesado. El chico ese. Pero bueno, por lo menos tiene media decente. Pero es muy pesado, ¿eh? ¿Cómo me sale? En un más 81 me sale la Libertadores, tío. Tócate la polla. Por lo menos es media Suárez, ¿eh? Pero joven. Sí, hombre. Me sí, Toti a Mario. Una polla. No, no, no. No me jodas. No merecemos un Toti, tío. Me merezco un Toti, EA. Por favor. Ah, un suscriptor. Ah. A un suscriptor. Vale, vale, vale. A un suscriptor. Vale, vale, vale. Un sare. Vale, vale. Mira, ¿ves? Hablando de Checo, amigo. Aquí está otra vez el pesado. Hablando del pesado de Checo. Aquí está. Ahí está, macho. Venga, seguimos. Nos quedan pocos ya, ¿eh? Nos quedan 40 sobres. Para mañana vamos a dejar los mejores 90. Además de... Hacernos unas cuantas... Mejoras también, tochas, para mañana. Sobre todo de la Ligue 1, imagino. Que me dejaré. Let's go. Ese Checo es de... Ese Checo es de... Sí, hombre, ya le. Vale, va. Van Day le toco a Charlie. Joder, ni tan mal, ¿eh? Esto es un Robertson, ¿no? Bueno. Nos quedan... 11 más 81 es para mañana. Para mañana. Vale. Los de posiciones, no sé. Tenemos un montón de 10 más 83. Joder, ¿qué más tenemos, tíos? Tengo que tener peores sobres que estos, tíos. Vale, vamos a ver en la web app, ¿qué tenemos? Joder, qué putada. No me puedo dejar estos para mañana. Es que los otros los tengo en la tienda fijo, tío. ¿Por qué no me salen todos, tío? Tengo que abrir desde la web app, tío. Pero vaya mierda, desde la web app. Pero es lo que hay. Es que ahora ya me salen los más tochos, tío. No sé por qué. A ver. Desde la web app voy a mirar si me quedan... Igual no me quedan tan tochos como los que tengo ahí, ¿eh? Igual no, porque es que tengo sobres muy buenos. Voy a mirar, ¿eh? Voy a mirar lo que tengo desde la web app. Solo vamos a mirar. Solo mirar, ¿eh? A ver, tienda, sobres. Aquí tengo todos. Ultimate, oro único. ¿Veis? Oro único. Que encima no me ha salido nada. ¿Ves? No sé por qué estaba oculto un oro único. Tenemos el sobre de Twitch. Vale, los de ligas. Claro, quiero que sean para mañana los de ligas. ¿Ves? Pequeño top de oro y tal. Estos no sé por qué no salen ahora, tíos. No sé por qué. Bueno, el icono también lo tenemos aquí. Vale, vamos a dejar abierto el icono y abrimos lo que tenga en el menú. Dejamos 90 soles para mañana. Mira, me vale para acá. Para mañana dejamos 90. ¿Se hay sobres tochos? Los abrimos ya. A tomar por culo, tíos. Vale, pongo el de escondite y le voy a dar a abrir el icono, ¿eh? El icono nos lo vamos a encontrar ahora, va. Icono, abrir. Quitamos. Me voy al juego. Y cierro la pestaña sin mirar. Vale. Venga, va. Icono. No quiero mirar, ¿eh? Vale. Le damos dos veces R1. Vale. ¿Qué pasa? ¿Por qué no me deja mover el este? Vale. Físico decente. Defensa 90. Tiene agilidad, ¿eh? Tiene buen pase. Hijo de puta. Otra vez Blanc. Ya lo tengo. Tengo el del Mundial, tíos. No me vale para nada. Este es peor que el del Mundial, ¿no? Es peor que el del Mundial este, ¿no, tíos? Sí, ¿no? Es peor, sí. Pues nada. Joder, he ilusionado porque tiene buenos números. Pero creo que otro Blanc. Otro Blanc. Tiene el del Mundial para que lo quiera, macho. Además, no me gustó del todo. Venga, gente. Let's go. Tenemos sobres de medias. Venga. 11 más 81. No se pierda la esperanza. Let's go. Ah, es if, tío. Es if. Es if. Scary. Diego Rico, nos toca descartarlo. Y Stones igual. Porque no me quedan más SVTs así interesantes. Con lo cual, lo siento mucho. Pero goodbye. ¿Veis? Por eso no quiero abrir ahora sobres de esos, tío. Quiero abrir los otros. A ver si me quedan por aquí. Es que son todo Dimas 83, tío. Es que tengo que abrirse la web app, tío. No me jodas. Es que no quiero abrir esto. La de delantero no lo voy a abrir. Va. Vamos a abrir de centrocampistas. Centrocampistas me da igual. Ya. Es que voy a tener entonces que meter cosas en Hugo Sánchez y tal. Pero es que me da mucha pereza hacerme a Hugo. Vale. Defensas. Tres defensas más 81. Nada. Queda poquito, papus. Tres delanteros más 81. Nada. Tres delanteros más 81. Gloria. Vete. Tres. Tres numeros. Tres que arrastQicos de todos nosotros. Tres delanteros más 81. Tres delanteros más. Cuesta line bonita. Tres delantero más 81. Vale, jugar más 82 Nada Coño, troncaku Jugar más 82 Nada Nada Qué desesperación, tío Voy a venir 0 totis en 90 sobres Y es que no son 90 sobres cualquiera, tíos Que es que son 90 sobres tochos, eh Es que si me dijeras que son 40 basuras todavía Pero es que son O sea, 40, perdón, 90 90 sobres, tío Es que no son 90 sobres de mierda, eh Que han sido 90 sobres tochos, tío Que si me dijeras otra cosa, vale Pero, tío, sobres tochos Llevo 90 sobres tochos 0 totis Ni con los del totis, tío Es una barbaridad, eh Es que es una barbaridad, tíos Es una puta locura, tío Los de mañana van a ser 90 más tochos que los de hoy, eh Los de 90 van a ser más tochos que los de hoy Los de mañana Pero, joven, ahora sí me duele, eh Los de mañana sí que van a ser con Muchísima más calidad Es que para mañana es una locura Los de mañana Además que vamos a hacer más mejoras todavía También para mañana, eh Pero no encuentro aquí las mejoras Si aquí tuviera las mejoras de lo de la Liga 1 Las abriría ahora Antes que abrir esto Y dejaría esto para tener más medias para mañana Y más jugadores para hacer mejoras Pero las mejoras están al fondo, tío No sé Están al fondo del todo Las mejoras, tíos Están al pinche fondo Esto es un if Coño, mira un marez Ni me acordaba que marez estaba ahí, la verdad ¿Cuánto nos queda, tíos? ¿Cuánto nos queda? 115 Nos quedan 25 por abrir ¿Y los puntos de la predicción? Coño, amigo ¿Estás pidiendo puntos de la predicción Antes de que acabe de abrir? Es en todos los sobres De hoy Mañana pongo otra ¿Pero para qué quiero los puntos de la predicción Si no hemos parado de abrir? Los puntos los tendría que dar Cuando pare de abrir, cabrón Pinche soler, macho Encima, pero dijiste que iban a salir cero, eh Me has agafado Soler y ya quiero los puntos, el cabrón, eh Me he agafado, pero bien El pinche soler, eh Es que los de centuriones y demás sentidores Son para mañana, tíos Porque los totis son hasta el viernes Y los de cien centuriones y tal Quiero abrirlos cuando tenga el club ya limpio Y no está limpio ahora el club Además es que mañana van a estar también Los totis nominados Los totis Todo menos los iconos El toti 12 Menos los iconos Por eso hoy aprobó la mitad Que en verdad no es la mitad Porque con todo esto que estoy abriendo ahora Voy a hacer una barbaridad de mejoras Y mañana vamos a tener más sobres que hoy todavía Pero de momento tremendo vacío, tíos De momento vaya mierda De los kings, lumpita, de toda la vida Desde que estaba chocolate blanco ¿Cuántos sobres de más 82 de G, chaval? ¡Qué barbaridad! Sí, lo ha puesto EA Lo de que era un error Y que van a estar hasta el viernes Buena noticia, ¿eh? Muy buena noticia, chicos Si miráis Twitter ya lo ha puesto EA Que había un error con la cuenta atrás Y que los totis van a estar Hasta el día 3 ¿Vale, gente? Día 3 es viernes, ¿no? Porque el día 1 era miércoles Sí, hasta el viernes van a estar Con lo cual, bien EA Bien, porque lo que iban a hacer De dejarlo solo hasta el 1 O un día antes Era una marranada Con lo cual Imagino que estaban viendo La que se le iba a venir encima Como dirán eso Y es de humano Recapacitar a tiempo Con lo cual, muy bien hecho por ellos Sinceramente Sinceramente, muy bien hecho por ellos Muy, muy bien hecho 3 delanteros más 83 Teniendo mañana Haaland Como si salga Haaland Un sobre de estos días No me da algo Coño, esta es la de Shao, ¿no? Si me toca un toti con la de Shao Me veo toda la saga ahora mismo Gente, si me toca un toti Con esta canción Que nos quedan 17 sobres Me veo todas las de Shao hoy El tema de Shao Qué mítica, tío Las pelis de Shao, tío Descarta No hay otra Tres delanteros más 83 Venga, va Pa' adentro Como venga Haaland En uno me da algo, ¿eh? No Po, po, po Po, 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 po 53 minutos casi abriendo, ¿no? ¿Cuánto llevo abriendo sobres? Sí, más de 40 minutos 50 Voy a abrir los dos 83 Por lo tanto, prefiero abrir esto Que los de delanteros Po, po, po Po, 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 po 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 Po, 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 po El directo más largo de tu vida Que va Tengo directos desde casi 8 horas Llegamos 3.46 Solo Es que todo esto son de tres delanteros más 83 Voy a abrir los de dos jugadores de más 83 ¿Cómo farmear las mejoras de ligas? Nada, abriendo sobre Voy a abrir la de dos más 83 Por lo tanto, tenemos 10 más 83 Entonces, dos más 83 me vale verga Po, po, po Po, po, po Po, po, po Po, po, po Vaya tru U, uño Se acaba ya el tema, no Nos queda poco, eh Para que nos toque en la de Sau Po, po, po Po, 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 po Po, po Po, po, po Po, po, po ¿Cuánto llevamos de YouTube? No, YouTube ya subí lo que salía hoy A YouTube ya le dije F1-84 A YouTube ya le dije Que si no salía Toti No iba a nada Por eso he tenido que ver el vídeo Pero, a ver Yo, Félix Lo metemos en En la que salió ahora, ¿no? Aquí Para no descartar tanto, tío Que si no me da cosa A Joao le metemos aquí, tío Si no Bueno, ¿y esto? ¿Qué opción es esta? No, en esta nos tiene que tocar algo No me toques los huevos Calvo Calvo Gracias a todos, eh, chicos A las 9 empieza el Madrid Pero ahora a las 8 había partido también, ¿no? ¿Qué jugaba ahora a las 8, tío? Gracias a todos por las subs, eh Muchas gracias, gente ¿Qué jugaba ahora a las 8? Hoy había partido también, ¿no? El Valencia-Atletic, ¿no? Ya decía yo Vamos a seguir, chicos ¿Cuántos nos quedan, va? Nos quedan 13 sobres Y no tengo nada de calle 13 packs Nos quedan 13 packs Se viene Llorera dura, eh Con toda la mierda que hemos sacado, eh, tíos Vas con el Atleti ¿Vas con el Atleti hoy? Ya sabéis que yo no soy ni del Madrid Ni del Barça Pero sinceramente me ha dado mucho asco Lo que ha pasado con Vinicius, tío Le he cogido un poco de tirria al Atleti Por culpa de esos retrasados Que sé que no representan al Atleti, tíos Pero vaya Le he cogido algo de tirria, tío Por culpa de esos retrasados, tío Mira que el Atleti a mí me cae bien, tío Que no merece la pena Pero es que Mientras que el club lo permita O que tal Mancha en el nombre del Atlético, tío Es así Es una vergüenza, tío Puf, vaya mierda honesto Yo me da igual quien gane Pero ojalá gane Ojalá Marque Vinicius Y se la devuelva Sinceramente No al Atleti, eh Sino a A los retrasados, eso Que bailen su cara De los retrasados que le insultan, tío Quien gane ya me da igual Que gane el mejor, tío No soy ni del Atleti ni de Madrid Pero había mucho bobo, tío Que es que luego Macha la imagen del club, ¿sabes? A mí el Atleti es un club Que me cae de puta madre, tío Pero Lo que han hecho Algunos de ese club Es literalmente Como si viviéramos En el siglo XVII Vale Aparece ya por aquí algo Vale, sobre el centrocampista Sí que lo quiero abrir ya De delanteros no Porque mañana está Haaland Pero el centrocampista Me vale verga Vale, en abri Luis Alberto El del culo abierto Ya, Juanca, por eso A mí Vinicius tampoco es el jugador Que mejor me cae de edad del mundo Porque a mí no me caen muy bien Los que son provocativos y tal Pero de ahí a desearle Que se cuelgue A colgarle de un puente O sea, racista con él Pues en estos momentos Lo que hacen En vez de crear odios de Vinicius Es que todos estemos con Vinicius ¿Sabes? O sea Hay mucho retrasado, tío Pero bueno, así es lo que hay ¡Siete sobres! Nos vamos a ir Nos vamos a ir A tomar por culo Sin ningún tot Y gente En noventa sobres Además el icono Ha sido una mierda Aunque bueno Blanc no es malo Pero ya lo tengo Que tenía una versión mejor De ese Blanc Con lo cual es una puta mierda Todo malo hoy Últimos cinco Todo malo hoy, chicos Todo malo hoy Últimos five Vale, a ver En Didi Soler En Didi Soler Para otra de estas de mejora En Didi ¿Qué pasa? Ah, que metió uno de 81, tío Vale, vale Se ha quedado 82 Por Dios, gente Va En el último minuto ¿Qué somos? ¿El Real Madrid de los sobres? ¿Seremos el Real Madrid de los sobres, gente? ¿Seremos el Real Madrid de los sobres? En el último minuto ¿Somos el Real Madrid O no somos el Real Madrid de los sobres? Yo, a ver Soy del Sporting Pero oye Si puedo ser el Real Madrid de los sobres De los sobres Sí que me gustaría ser el Real Madrid Nada Caminante Pero una puta mierda Bueno Bueno Pues nada Busquets ¿Dónde se va, gente? ¿Dónde se va Busquets? Pues en otra de estas Da igual Así me da para meter más 83 Mbappé no me lo voy a hacer, tío Este es uno mejor ya Intransferible Mi Mbappé rojo mejor que el nuevo Y en teoría Con esos de 83 Ya me debería dar Venga, por favor Por favor Últimos Seis sobres Últimos Seis packs Claro Cuanto más hago Más tengo que abrir Hasta que queden 90 Yo sé que queden 90 Lo padro Va Otro de centrocampistas Nada Cinco sobres Estos ya Si son repetidos Que les den por el culo, eh Cinco sobres A ver Creo que tengo también Sobres de 2 más 83 ¿No? Vale Voy a abrir estos De la tienda ya abrimos Unos cuantos Álvaro Bueno El tonso que salió en la tienda Ya lo abrimos Gakpo No va De eso no es baneable Solo te pueden banear Si lo usas para snipear Y te abusas de eso Tres sobres Tío No me jodas Tres sobres No Más de 90 De hecho, eh He abierto más de 90 Porque hemos hecho sobres Y he abierto Así que hemos abierto Más de 90 sobres, eh Más de 90 sobres Más de 90 Y nos vamos a ir a la verga ¡Vamos! 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 ¡Joder! ¡Vamos! ¡Toma, tío! ¡Soy el puto reanadente de los sobres! ¡Yo no tenía esperanza, hijo de puta! ¡Yo no tenía esperanza! ¡Con toda la cara de ahí! ¡Vamos! ¡Quería icono! ¡Y tengo icono! ¡Vamos! ¡Quería icono y tenía icono! ¡Sú! ¡Lo quería y aquí está, tío! ¡Mañana este no puede salirme! ¡Que tengo lateral zurdo para todo el juego! ¡Casi, eh! ¡Pua! ¡Mañana verás como me toqueteo! ¡Algo así! ¡Pero vaya barbaridad este Cole, eh! ¡Uf! ¡Vaya números! ¡Y cuatro skills le habían puesto! ¡Vómonos! La predia ahora mismo está con que os devuelvo a todos los puntos A no ser Que me toque Otro Toti O icono del Toti ¡Quedan dos! ¡Dos últimos sobres, gente! Estos dos van a ser, eh En estos es donde me ha salido el icono del Toti ¡Vámonos! ¡Dos últimos sobres! El Bergati Empata el partido ¡Uno a uno! Los iconos del Toti Empatan el marcador Mira, gente Iba a ser ese, pero no Vamos a hacerlo a la épica Que sobra abrimos como el último Va Total, va a ser el último que habrá hoy Me voy Abrimos un 100 centuriones Y a tomar por el culo Y nos despedimos a lo grande Chicos Todo o nada Estoy esperando al drop de la música Abrimos O nos vamos a la vida ¡No! ¡Chico, hijo de puta! ¡Chico, no! ¡Chico, no! ¡Chico, no! ¡Chico, no! Bueno Por lo menos tenemos un goal Bueno Los 100 centuriones por lo menos Nos viene bien para las mejoras y tal Pero bueno Tremenda F, mi gente Tremenda F Por lo menos nos llevamos un icono del Toti En lo que hay 55 minutos De vídeo Que se van para YouTube Me vale una verga ¡Nos vemos hoy en la cama! ¡Gracias, gente! ¡Un abrazo fuerte! ¡Gracias, gente!